Karatecas tradicionales dentro Karate Practitioners. Estamos nuevamente acá logrando, tratando pacientemente de darnos cuenta de cómo hacerlo correctamente, invitando acá al Sensei Ramón Baturoni. Así es que si ustedes me excusan, vamos poco a poco. Gracias por ver el video. Ya le enviamos la invitación a Chihan Ramón Baturoni desde la Ciudad de México. Sí, Ramón Baturoni, si está por ahí, por favor, haga un comentario para verlo en la pestaña de los comentarios. Para entonces, pues, saber si le ha llegado la invitación o no. Ahí lo veo, ahí lo veo. Bien, bien, bien. Ahora estamos yendo hacia aquí en Ramón Baturoni desde la Ciudad de México. Recordemos que nosotros estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico. Estaba intentando en el iPad y no funcionaba y me pasé al teléfono y ya estamos todos. Casi siempre eso pasa en los iPads. Yo no sé por qué, pero en los teléfonos se hace bastante fácil. Sí, 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 ya estamos todos. Bien, ahí está, ya estamos. Siempre eso pasa en los iPads. Ahora sí. Ya, listo. Maestro, qué increíble placer. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente usted y cómo está? Me siento excelentemente bien y con mucho gusto de estar aquí contigo. Qué rico, qué rico. De verdad que sí, como siempre, para nosotros es un extremo privilegio contar con su presencia nuevamente. Este, sabemos que sigue trabajando, sigue haciendo muchas, muchas cosas. Así es que con esa intención es que venimos a platicar con usted para que nos cuente qué son los nuevos proyectos, qué viene, qué se presenta en el futuro muy cercano y que nos hable de ellos realmente. Este, si me permite introducirlo, un momentito. Aquí tenemos el lujo de tener al Sensei Ishihan Ramón Baturoni Arriche, desde la Ciudad de México. Arrache. Arrache, caramba, me disculpo. Me disculpo. Este, pero, de todas formas, nos encantaría si usted pudiese contarnos de cuáles son los proyectos que hay en el horizonte inmediato y que nos convidara un poquito de su conocimiento, como siempre, un placer. No, pues muchas gracias. No, pues digo que, bueno, empezando de antemano el agradecimiento, como siempre, de que me permitas estar aquí contigo en karatecas tradicionales. Ya tenemos algunas incursiones previas, algunas clases. Siempre es un gusto estar contigo y siempre es un gusto saludar a todos los seguidores del espacio. Y bueno, pues vengo a contarte que hay muchos proyectos, hay un montón de cosas que podemos platicar y que van a estar interesantes. De entrada, apenas ayer, bueno, dado toda esta situación de la pandemia y todo, tuvimos que suspender las clases que estaba yo dando los domingos. Tengo un grupo de los domingos que nos juntamos a entrenar, que fíjate que es un grupo muy bonito. Nosotros nos llamamos cariñosamente los Supremes, es un nombre que tenemos como de broma. Pero en realidad es un grupo donde, bueno, pues damos solamente Shotokan, pero está con esta idea que tenemos varios, de que no es que tú eres de JKA y tú eres de WSKF. No, no, o sea, el chiste es juntarnos y entrenar. Entonces viene gente de todos lados, incluso tenemos a Lucy Chávez, que es de Chito Ryu, tenemos a David Gutiérrez y Eric Martínez, que son de JKA, de repente caen más de JKA, se nos va a integrar una chica que hace taekwondo y se va a integrar. El chiste es una clase abierta, donde vemos, por supuesto, fundamentos muy precisos de Shotokan y vamos complicando las cosas, vamos platicando por qué funciona, por qué no, etc. Y por supuesto que va, mucho de la clase está enfocado a la línea de KCHA, que como sabes es la línea que yo practico. Y afortunadamente este grupo tiene un buen rato, tuvo que suspenderse debido a la pandemia, pero ahora como aquí en la Ciudad de México, bueno, ya estábamos en semáforo verde, ahorita vamos a entrar a amarillo, pero se siguen pudiendo hacer estos eventos con poquita gente, con normas de seguridad muy estrictas. Vamos a empezar a hacer las clases y ahora que lo vamos a retomar, bueno, que lo retomamos ya desde ayer, pues también empezamos la clase online, entonces va a haber oportunidad de que la gente se conecte a la clase. Se cobra una cantidad simbólica para ayudarnos a cubrir la renta del lugar, principalmente. Y pues vamos a estar ya los domingos entrenando a las 8 de la mañana en la Ciudad de México. Es un crimen que sea a las 8 de la mañana en domingo, pero de esta forma nos permite tener el resto del domingo libre para nuestras familias y nuestras actividades normales. Y entonces, pues, lo que usted me está diciendo es fantástico, maestro, porque, o sea, primero es un intercambio abierto. O sea, que el intercambio abierto se presta a muchas cosas increíbles porque todo el mundo, pues, le añade su toque especial, ¿verdad? Y entonces, pues, esa información nos llega. En adición a eso, un paso extra ya no es solamente presencial, sino también es a través del web, ¿verdad? Sí, y fíjate que afortunadamente ayer que empezamos tuvimos un grupo nutrido de Mérida, Yucatán, como nueve personas. Tuvimos una persona en Cuernavaco, en el Estado de México. O sea, como tuvimos varias, pero un amigo muy querido que también se inscribió, que él está en Canadá. Fue el uno mío hace mucho tiempo y entonces también se inscribió y estaba ahí encantado. Entonces, es la intención de mantener esto abierto. Y entonces, afortunadamente el sencillo Rogelio Flores nos permitió usar la cuenta de la ASMJ, de la Asociación de México-Rapón, para este fin. Entonces, bueno, ya después a lo mejor ya tenemos una cuenta propia, pero pues con el aval de la asociación y todo. Y se pone muy interesante. La clase la dirijo yo, pero siempre viene, pues, un punto de vista. Ah, bueno, nosotros lo hacemos así por tal, ah, mira, nosotros lo hacemos así por tal, vamos a hacerlo ahorita todos de la misma forma. Y se pone, es un espíritu muy bonito, muy como, pues, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Mi idea de practicar karate es practicarlo entre amigos, hacer de esto algo divertido, es algo que nos gusta. Claro que hay golpes, claro que hay golpes en la práctica, pero es un ambiente muy bonito. Después nos estamos platicando, es a todas, es una experiencia que a mí particularmente me gusta mucho. Y creo que la gente que va también la disfruta, la disfruta mucho. Y aparte de esto, o sea, karate debe ser, es una experiencia longeva de toda la vida. O sea, que ese tipo de intercambios generalmente genera, y especialmente en una persona como usted en ellos, gran frescura dentro de las experiencias que se nos dan en estos intercambios, ¿no? Y un intercambio con una persona como usted. Entonces, la próxima pregunta que le iba a hacer, porque como esto lo ve todo el mundo, no solamente en México o en Puerto Rico, pues entonces la próxima pregunta definitivamente era, en el caso de personas como, por ejemplo, este servidor, o cualquiera de nuestros compañeros de otras partes del mundo que quieran disfrutar de ese tipo de intercambios y de ese tipo de clases lideradas por usted y otros karatekas compañeros suyos, ¿cómo es que ellos deben de hacer para poderse incluir en esas prácticas? Ah, mira, qué bueno que lo preguntes. Antes de responderte rápidamente, quiero mandarle saludos a Pedro Álvarez, que nos está saludando. Pedro Álvarez es mi sensei de toda la vida, y lo quiero mucho, mi amigo, un amigo entrañable. Y bueno, un abrazo. Saludos, sensei, Pedro Álvarez. Este, sí, fíjate que está abierto, como te decía, tuvimos un compañero de Canadá que se inscribió. En la clase cuesta 120 pesos, la conversión que sea, que en realidad es muy simbólico. Y nada más, si es alguien de otro lugar, habría que establecer, que a veces no estoy tan seguro de cómo se hace la transferencia internacional, pero bueno, pues siempre hay forma de hacerlo, ¿no? Este, sería cosa de que me contactaran conmigo o con el sensei Gabriel Rivera de León, quien estaba trabajando conmigo hace mucho tiempo, él está en Tampico, y él nomás se encarga de todas las cosas administrativas de Shizoku, porque yo soy un relajo. Yo no me acuerdo de las fechas, no me acuerdo cuánto cobramos, siempre soy un relajo. Y Gabriel siempre está, Gabriel siempre está a tiro de cañón, entonces que se comuniquen conmigo o con él, y ya le haremos saber la mecánica para que le hagamos llegar, que pueda hacer su pago, y le hagamos llegar el link de la sesión de Zoom con la que puede compartir la clase con nosotros. Y por supuesto, amigo, estás invitadísimo, me encantaría tenerlo por ahí. Y quien te quiere, se hace adelante. Y el chiste es hacer este grupo de Supreme cada vez más grande. Queremos hacer un paréntesis para mandarle un cariñoso saludo a nuestro querido amigo Emanuel Gay Aranda, que está viendo esta transmisión. Sí, él fue entrenado en el domingo, hace rato me estaba diciendo que todavía estaba sufriendo las secuelas, creo que un par de días va a estar un poco dolorido, pero de eso se trata. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, por ahí viene, ya dijo que el formato que se utiliza en las clases, que no son presenciales, sino a distancia, es formato Zoom, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, otra pregunta que le queríamos hacer, sabemos que viene por ahí un training session que ya se está anunciando por el Facebook. ¿Para cuándo va a ser ese training session? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué podemos esperar de usted en ese training session? Sí, con todo gusto. Este, el día, ¿qué es? 26, ¿es 26? Otro, chicos, el calendario. El que va a ser en karatekas tradicionales, ¿no? Bueno, yo sé que viene el de karatekas tradicionales y viene también otro adicional. Ah, claro, claro. Sí, hablas del gashuku de Acapulco, que se va a hacer en agosto. Ok, ok, bueno. Háblanos también del gashuku, eso también es importantísimo. Oye, es que te digo que viene un montón de cosas. Que hay que hablar de todos los proyectos que tengamos en este chancecito, porque pues nosotros siempre estamos trabajando y siempre estamos haciendo algo y pues se dificulta. Todos los proyectos posibles que podamos discutir en esta media hora, 40 minutos o lo que sea, la plática, va a ser muy importante. Mira, viene un montón de cosas. Viene este viernes, tenemos una sesión con karatekas tradicionales. Sí, señor. Vamos a... Ay, sí, si me recuerdas la hora solamente. Ok, déjame un segundito que yo tengo que buscar en mi agenda. Bueno, este viernes vamos a tener una sesión con karatekas tradicionales, como ya hemos tenido antes. Ya preparamos un trabajo donde efectivamente vamos a ver un poquito lo que comentaba hace rato, pues cuestiones básicas que son inherentes a todo el Shotokan, no es cuestión de líneas. Y vamos a hacer algunos ejercicios que he ido desarrollando para esta clase, para desarrollar particularmente, vamos a estar trabajando con Koko Tsudachi, vamos a estar trabajando en algunas cosas para estar todos juntos y algunos ejercicios para trabajar kata, parecido a cosas que ya hemos hecho mismo en karatekas tradicionales, para poder trabajar kata en espacios pequeños, pero mantener la vivencia de la kata o la proyección o la dirección que debe tener el kata. Miren, miren, esa clase en karatekas tradicionales, que es este viernes 25, hora en México sería a las 7 y media, y acá en Puerto Rico van a ser a las 8 y media de la noche, porque nosotros estamos una hora más adelantados que México, acá en Puerto Rico. Exactamente, entonces esta clase va a ser un gusto poderla compartir con ustedes, y bueno, esa ya está programada. El otro proyecto que te comentaba es en el mes de agosto, que este evento del que te voy a platicar viene ligado con varias situaciones de las que me gustaría platicarte. Vamos a hacer nuestro gashuku anual, todos los años hacemos este gashuku, este entrenamiento largo en Acapulco. El año pasado, como todo se tuvo que suspender por la pandemia, pero este año afortunadamente ya está habiendo la oportunidad de que lo hagamos, va a ser en Acapulco, este, del, ahorita te digo, del 26 al 30 de agosto. Y en este seminario juntamos a todos los participantes de la Asociación Shotokan México-Japón del país, y tenemos invitados de otros lugares, ¿no? En este caso viene el sensei Igor Sadovnikov, que es el shikhan Igor Sadovnikov de Rusia, que es por una parte de un proyecto del que ahorita te platico. Él ya ha venido otros años con nosotros a Acapulco, es un séptimo dan ruso, que es un exmilitar, es un tremendo, es una maravilla poder tomar clase con él, además de que es un tipo súper seductor, muy agradable, es un tipazo. Claro, entendernos con él es un relajo, porque pues habla muy poquito inglés, y pues prácticamente ruso, entonces a señas, y bueno, pero nos entendemos, no hay ningún problema. Y vienen este año también, al parecer están confirmando unos maestros que vienen a compartir con nosotros el curso, también para al parecer de África, de Egipto, y al parecer de otros lugares que estamos todavía viendo. Y las clases las van a estar dando el shikhan Rogelio Flores, el shikhan Igor Sadovnikov, y todo el shikhan Kai de la organización. Así que puede estar donde clase yo, va a estar el shikhan Javier Ferretis, el shikhan José García, vamos a estar ahí participando como ponentes. Entonces, en este curso, este año es especial porque estamos iniciando un nuevo proyecto, que es el International Shotokan Ryukaseha América, que es una organización que está organizada desde el shikhan Rogelio Flores, que va a abarcar, pues, no me lo dice, toda América, y todos los grupos que quieran integrarse con nosotros para trabajar lo que viene siendo el Kaseha, se lo podrán hacer a través de esta organización. La constitución está muy, ya tenemos la constitución, ya está constituida legalmente, ya todo lo que se requiera para que esté constituida frente a la CODEME, a todas las instituciones que así lo requieran, ya está hecho, y vamos a estar trabajando. A la par, el sensei Igor Sadovnikov está haciendo la Shotokan Ryukaseha Euroasia, que abarca, pues, toda Europa y Asia, y es estar integrando también ya países de África para hacer una organización mundial de Shotokan Ryukaseha. Entonces, es un proyecto de una envergadura bastante amplia. Enorme, enorme, y este, y la verdad con muy buenas expectativas, está teniendo, estamos teniendo ya gente muy interesada. Al final, fíjate, sucede una, tú una, ah, incluso, bueno, ahorita lo menciono también, tenemos contacto con la Academia Kaseha, que está en Europa, que es la que dejó el Sensei Kase, con varios de sus alumnos en Europa, y que siguen la tradición de enseñanza en el Sensei Kase. Estamos en contacto con ellos, hemos estado ya en cursos con ellos, en seminarios con ellos, y básicamente, pues, hablamos el mismo idioma. No habíamos tenido contacto con ellos antes, porque, como sabrás, nosotros estábamos en la parte de Kaseha, a través de Albers Bootball. Pero ahorita ya no tenemos el contacto con el Sensei Albers, por muchas razones, y entonces, estamos haciendo esta organización, y estamos apoyándonos técnicamente con la Academia. Sin embargo, apoyándonos técnicamente, es muy importante, pero Shijan Rogerio tiene octavo dan, Shijan Igor tiene séptimo dan, todos tenemos sextos danes, quintos danes, entonces tenemos, confiamos en que tenemos un buen nivel técnico para ofrecer algo. Por supuesto, por supuesto que sí. Y creo que alguna vez ya lo habíamos platicado, tal vez en términos un poco personales, de repente sí, estamos muy acostumbrados a que, a que sea, a que si no hay un japonés involucrado, de repente ya no queremos, ¿no? Pero creo que ya es momento de movernos a otras cosas, porque, pues bueno, hay mucha gente que trae muy buen nivel, de muchos lados, ¿no? No solo de Europa, no solo de Oriente, también aquí en América hay gente que ya ha desarrollado un muy buen nivel técnico, bases muy sólidas, que es que... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, maestro, antes de que se me pase, quería hacer una pregunta que a lo mejor no me le tienes respuesta, sino pues sé que voy a entrevistar, voy a tener el paso de entrevistar al maestro Rogelio Foren, Flores Aguilera. Este, si me equivoqué en los nombres, usted sabe que yo mi memoria no es muy buena, me disculpo por eso. Pero es sobre el gashuku. El gashuku también va a ser híbrido, va a ser presencial y también en línea, o usted piensa que va a ser solamente presencial. Yo creo que va a ser solamente presencial. No te tengo la respuesta precisa, pero yo creo que va a ser solamente presencial. Porque sí, una de las cosas que se busca en el gashuku precisamente es esa convivencia que se da. Nosotros llevamos haciendo ese gashuku ya 30 años. Y antes estábamos en ICKF y después pasamos a IKS, etc. Pero es un evento que hemos hecho hace muchos años. Y la convivencia que se da, el ambiente que se vive entre los participantes, es una parte muy, muy importante de ese gashuku. Entonces, no sé si el chejano Rogelio tenga planeado también hacerlo en línea. Yo creo que no. Pero igual, y sería un proyecto que podríamos darle por ahí. Paso, a principio del año, perdón, es mi perro. A principio del año tuvimos el cangueico y fue en línea por la cuestión de la pandemia e incluso tuvimos un maestro español apoyándonos con una clase en línea. Entonces, probablemente sería una buena idea combinar hoy que está tan en boga esta parte. Y que yo fui invitado, y tengo que decir que fue un gran éxito. O sea, yo, era la primera vez, ¿verdad? Que yo estaba invitado en una actividad de CASEJ. Gracias al maestro Ferretti, a usted, a pues nuestra relación que hemos desarrollado. Y la verdad que para mí fue, yo quedé encantado, yo quedé encantado. Primero, por lo organizado, lo programado. O sea, todo fue perfecto. Y lo que más tengo que decir es que, o sea, perfecto con la dificultad que quizás por primera ocasión se hace una actividad de desenvergadura en línea y sobre karate. O sea, que yo jamás hubiese pensado que iba a tener tantas cosas buenas. O sea, se habló de historia. Y tanta participación. ¿Perdón? Y tanta participación. Entró mucha gente. Sí, 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 sí. Yo creo que estamos quizás en una gran oportunidad de hacer los cursos que sean la combinación de línea y personal, ¿no? En presenciales. Porque la realidad es que ha cambiado el juego, ¿no? Yo lo veo así. No sé. Yo sé que jamás quita, bloquear un Yakusuki brazo a brazo. Eso es precioso. Pero esto ha creado una nueva oportunidad. Sí, claro. Y sobre todo, ¿sabes qué? Pienso que ha creado una nueva oportunidad de intercambios. Sí, por supuesto, el karate, la forma óptica de practicarlo, pues es en el doyo y con tus compañeros y como dices, ¿no? Sentir. Sin embargo, ha habido mucha oportunidad de hacer intercambios. Especialmente con Sensei Galina. Hace algunos meses tuvimos un seminario con Scott Langley desde Escocia. Y muy interesante. Entonces, de repente, hay oportunidad de tener este tipo de intercambios. Entonces, como te comento, hemos estado en algunos cursos con la Academia KCHA y pues un maestro estaba en Irlanda y después tenía una clase con otro en España. O sea, en diferentes lugares. Y de alguna forma, sí siento que los que ya tenemos un tiempo participando en estos eventos, bueno, a lo mejor entiendes, ya vas un paso adelantado. Son cosas que a lo mejor de las que ya has escuchado y que estás practicando tú solo. Pero aún para la gente que tiene menos experiencia, es muy interesante estar escuchando pues los planteamientos de los maestros con los que a lo mejor no habrías tenido la oportunidad de compartir en situaciones, las situaciones previas, ¿no? Habrías tenido que ir a un curso, gastar un montón de dinero. Claro. Que ojalá y vuelva, ¿no? O sea, ojalá y vuelva la oportunidad de viajar. Precisamente estamos también planeando, eso todavía se está gestando, bueno, más bien ya está hecho, pero yo estoy viendo si voy o no, un viaje a Rusia también en septiembre, ¿no? ¡Wow! Entonces, bueno, los viajes todavía se van a poder dar. Estoy nada más rascándole a mi cochinito a ver si me va. Pero, o sea, ¿cómo se llama? Yo creo que esos intercambios presenciales, híbridos, o sea, presenciales y en línea, ahora mismo deben de ser, yo creo que la orden del día, porque ya probamos algo que realmente funciona y desgraciadamente, pues, no todo el mundo tiene o el tiempo o la plata, ¿verdad? Porque sabemos que eso es quedarse en un hotel, meterse quizás en un avión, la comida, la estadía, pues no todo el mundo tiene los recursos para hacer eso. Así es que, pues, se puede hacer presencial o se puede hacer de la otra forma. Sí, sobre todo que cuando es el caso de competencias internacionales, a veces hay oportunidades que se nos apoye económicamente. Pero cuando son cursos, en realidad, pues, sí es cosa de uno encontrar los medios, ¿no? Sí. Hace dos años que fuimos a dar curso a Rusia, precisamente, Chihán Rogelio Flores, Chihán Rogelio Flores, hijo, y yo, fuimos también a Moscú, y bueno, ahí pagamos una parte nosotros y la mayor parte del viaje la pagaron ellos, ¿no? Pero, pues, bueno, siempre hay que invertir. Claro, no, no, no. Karate hay que invertir definitivamente. Pero llega un momento en el que ya uno dice no más. Sí. Hoy estás en la dirección. No sé si hoy te andamos pensando. Y tengo que decir uno o la esposa te dice ya, ya. Es que eso te iba a comentar. Precisamente estamos viendo, ¿compramos coche o nos voy a Rusia? Bueno, estamos viendo las fichas de forma de que se puedan las dos cosas en Urbano por 50 años, pero bueno. Todo fuera como bueno. Claro que sí. Y entonces, ¿qué otro proyecto así tiene inmediato? O sea, ¿qué podemos decir? Vamos a suponer. ¿Qué aprendizaje nos ha dado esta pandemia en términos de pregura, de necesitar hacer las cosas más rápido, con más ahínco en el karate, en su karate, en su experiencia de karate, que nos pueda contar? Porque sabemos que vimos una experiencia de una pandemia en la que vimos que muchos compañeros desaparecían. este, desgraciadamente. Sí, ha sido como este, efectivamente muy difícil y, bueno, no es como que ya estemos saliendo, porque el problema todavía está muy vigente, ¿no? Pero afortunadamente ya la experiencia sí nos ha dado un poquito de sabiduría y de comprensión, de encontrar un nuevo giro a las cosas. No lo comentábamos, por ejemplo, de esto que comentábamos de hacer las clases en línea, que si bien no es lo óptimo, sí es algo que nos ha ayudado para mantener a nuestros alumnos, mantener a la gente interesada, e incluso ha crecido el interés de mucha gente, ¿no? También nos ha ayudado karate. Y este... Pero bueno, estos que te comento son los proyectos más inmediatos. O sea, la clase contigo el viernes, el gashupo en agosto y las clases que vamos a estar haciendo los domingos. Pero... Y el proyecto más grande y más ambicioso es la organización internacional de KC Hub. Por lo pronto, es lo más que tenemos. En cuanto a desarrollo de karate, por ejemplo, creo que es importante que todos... Los que somos apasionados del karate, ¿no? Que a lo mejor pasó en varios casos, o si no les pasó a mucha gente, sería bueno que lo reconsideraran. Meternos a estudiar, porque efectivamente el trabajo del dojo es el más importante, pero están los libros, pero hay videos, pero hay clases en línea, pero hay muchas oportunidades para que podamos seguir estudiando, ¿no? Entonces creo que es muy importante que no nos quedemos con lo que ya tenemos, sino que busquemos más. Y hay muchas formas de lograrlo. Solamente haciendo karate tú mismo en tu casa, como tú lo haces y lo publicas todo el tiempo, eso te va llevando a conclusiones, y esas conclusiones te van llevando a aprendizaje que compartes después con otras personas y compartes con tus amigos. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Una cosa que me pasa a mí, o me está pasando mucho últimamente, y la quería comentar, a lo mejor le ha pasado a usted, yo antes era muy perfeccionista, siempre quería que todo me quedara perfecto, pero entonces yo mismo me di cuenta que realmente en el proceso de aprendizaje tú tenías que salir del área de confort, y lo que implica es quizás hacer cosas en las que tú no eres diestro, o no tienes mucha idea, y entonces ahí surgen muchos errores, que tú dices, fallo aquí, fallo allá, fallo aquí, fallo allá, pero entonces pues, eventualmente, después de que pasan esos errores, quizás de coordinación, quizás que perdiste el balance, o se te fue la forma, después de todos esos errores que deben de pasar dentro del proceso, uno empieza a acumular información, y entonces empiezo uno a mejorar la calidad del movimiento. Claro, y empiezas a construir sobre eso, porque tienes mucha razón, y eso nos pasa, creo que es algo natural que nos pasa a muchos, de que muchas veces entrenamos como lo mismo constantemente, y sobre todo si estamos entrenando solos, pasa mucho que entrenamos como que lo mismo, porque ya sabemos que nos sale, o empezamos trabajando, o poner un ejemplo, voy a trabajar el giro de cadera, y solamente empiezo a trabajar eso, hasta que a lo mejor ya lo tengo, digamos, dominado, pero lo intento hacer en otro movimiento, y ya no me sale igual, entonces el chiste es como retomar, en las clases que hemos tenido, ya es que hemos estado usando técnicas con mano abierta, ayudamos de este tipo de movimientos de la muñeca, de repente, el decir, ah bueno, lo voy a intentar, y qué pasa si lo hago con este tipo de movimientos, qué pasa si me armo un grupo de movimientos que requieran esta parte, justamente ahora, ahorita que saludamos a Manuel, me comentaba, porque el domingo hicimos un tipo de patada, que es muy de casa, que es una Ushiro Geri, una Kisabi Ushiro Geri, que es con la pierna de adelante, giras desde adelante, y vas de Ushiro Geri, y me decía, es que eso como, pues es un poquito eso, llevar una técnica más allá, y si dominas esa, que seguramente te cuesta trabajo, y tienes que dar tres brincos para dar la vuelta, si poco a poco vas dominando la técnica, al rato una Ushiro Geri, común y corriente, va a ser mucho más, mucho más manejable, ¿no? Pero, dame un segundito. Eso me lleva, seguro que sí. Dos segundos, dos segundos, Primero que nada, ahora aprovechamos el momento, ahora vamos a ver, si podemos saludar aquí, a Ricardo Jara Estalona, Alejandro Ernesto Pérez Guajardo, Emanuel Gai, y todas las personas que están sintonizando, esta transmisión. Nada, gracias por su sintonía, y gracias por seguirnos, se los agradecemos, y esperemos que esta plática sea de su agrado. Salud, Ricardo Jara. Una de las, una de las cositas que quisiera preguntarle, antes de que se me pase, es lo siguiente, uno aprende karate por muchas décadas, pero entonces pues llega un momento, en el que quizás esa experiencia, ¿verdad? ese, 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 ese acúmulo de, de conocimientos, eh, necesita ser magnificado, digamos, por movimientos como lo hacía el sensei Kase, o lo hacía el sensei Asai, o lo hacía el sensei Kanazawa, o el sensei Nishiyama, que ya pues, no está ninguno con nosotros, este, pero ellos lo que hacían, era que magnificaban, la experiencia del Shotokan, y la personalizaban. ¿Usted cree que eso es necesario, para el practicante, en general, que es longevo, o sea, que lleva muchas décadas de entrenamiento? Totalmente, fíjate que, eh, que bueno que lo mencionas, precisamente con sensei Eric, Eric Martínez, el domingo de repente comentábamos, acerca de algunos movimientos, que este, que, bueno, que discutimos ahí en clase, y, una de las cosas que comentamos, es que de repente la didáctica, la didáctica de, a ver si me puedo explicar, la didáctica de Karate, es muy buena, por supuesto, se creó una forma, de enseñar el Karate, pero de repente, también se volvió un poco engañoso, se creyó que el Karate, llegaba hasta un lugar, se creyó entonces de repente, que el Karate, aprendiendo a hacer Senkutsu Dachi, ya estaba, ¿no? Y aprendiendo a hacer Senkutsu Dachi, ya estaba, y un Shuto, ya estaba, y se perdió un poco, ese, esa forma de, de llevarlo a un nivel, más avanzado, ¿no? Como que, como que solamente estábamos perfeccionando esa técnica básica, ese quijón, y no lo llevamos más allá. Lo que hicieron estos maestros, fue tomar, esa, lo tenían ellos más claro, ¿no? A lo mejor lo que tenían, la fuente más directa. Tomar esta misma base técnica, y entonces, sí personalizarlo, y aplicarlo de, de otras formas. Alguna vez comentamos, aquí en otro programa, que uno ve a Sensei Asai, brincar y dar la vuelta, hacer unas técnicas muy, muy raras, y uno piensa que no es Shotokan, sin embargo, sí es Shotokan, porque está basado en, en la misma base técnica. Entonces, yo creo que una cosa que sí es, muy, muy importante en los practicantes, a lo mejor, en tu desarrollo de Q, hasta primer dan, hasta segundo dan, no está mal, que estés haciendo las, las cosas, así tal cual, como te las enseñaron, pero tiene que haber, un cuestionamiento posterior, y tiene que haber una construcción, y una aportación, a tu vida. Claro. Lo acabas de decir, el que es longevo, ¿no? Ahorita tenemos, pues yo tengo, voy para los 50 años, este año, Sensei Álvaro, anda por los 50 y tantos, y, y, y estamos activos, y practicamos, y a lo mejor no podemos hacer las cosas como antes, sin embargo, sí podemos tomar, esa misma base técnica, y, y, y hacer un poquito a nuestra forma, sin perder, que esa es la parte importante. Sin perder el fundamento técnico, ¿no? Claro, claro. Ese no se, que tampoco se trata de hacer, este, el Baturón y Ha, ¿no? No es, no es, no, 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 o sea, no, no, definitivamente, o sea, que cada uno haga su, su Ryuja, eso no es la idea, la idea es simplemente que nosotros, como, todo practicante tiene un comienzo, un ciclo de vida, un fin, ¿verdad? Este, nosotros no vamos a durar para siempre, así es que, así, yo lo veo de esta forma, y a lo mejor usted la comparte, así como el karate nos ha dado tanto, nos ha dado una vida, nos ha dado estabilidad, nos ha dado armonía, entonces, pues, ¿por qué no darle algo al karate? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no podernos irnos dejando algo ahí para el karate? En vez de que sea una relación unilateral, que el karate nos dé, nos dé, nos dé, nos dé. Claro, tiene, tiene que regresar, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo que la, la gente que a lo mejor tuvo la oportunidad de entrenar con Sensei Asai, con esta gente que a lo mejor tuvieron esas, esas visiones de primera mano, pues, están partiendo también de un punto a lo mejor más avanzado para, para construir sobre eso. Creo que el karate no tiene que considerarse como algo ya, ya terminado, ¿no? Es, 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 es orgánico, el karate va creciendo y va evolucionando. Si pueden, tal vez los videos de los, de los, de los cuarenta, de los cincuenta, los videos que tiene por ahí de Mikami o Kazaki, pues, era un karate muy diferente, que fue creciendo, y ahora, ay, perdóname. No se preocupe, estamos, estamos vivos. Es mi perro loco que está, este, hay que, pues, sí, el karate se tiene que ir moviendo, es orgánico, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, eso que decíamos, mantener la, mantener la, la base técnica, el fundamento técnico, pero construir encima, cuestionarnos por qué se hace algo de esta forma y no de la otra forma. Yo siempre he sido muy partidario de que, no, no me gusta cuando alguien dice, no, no, es que ustedes lo hacen mal, nosotros lo hacemos bien, ¿no? O, o que yo diga, yo lo hago bien. No, se hacen de formas diferentes. Si tienes un fundamento, este, un fundamento teórico, una base mecánica, adelante, una aplicación, por supuesto, un buncai efectivo, adelante, ¿no? Entonces, no, no hay diferencia. E incluso al practicar, por ponerte un ejemplo, nosotros en Kaseha manejamos la Yoko Geri que come en todas las catas, no Kaseha, ¿no? Claro. Sin embargo, en ningún lugar está escrito que yo no puedo hacer las Kaseha, ¿no? O sea, si yo estoy en el dojo y digo, hoy voy a practicar con Yoko Geri que Kaseha, no hay ningún libro que me lo impida por mucho ser Kaseha, ¿no? Y eso creo que en todos, en todos los casos, ¿no? Que si preparas arriba, que si preparas abajo, que si jalas la mano, que si no la jalas, todo eso es que construye y no exprime, ¿no? Yo pienso, yo pienso que todo quizás sean posibilidades, ¿no? Este, uno cuando practica, uno si dice, habla de los absolutos, dice esto es así o es así, entonces pues pierde esa base armónica, por ejemplo, si un día tirar una Yoko Geri que Age le viene mal a la cadera, la puedo tirar que come y a lo mejor le viene bien. Claro, ¿no? Cada grupo es un mundo, ¿no? Y la práctica nunca es la misma cuando uno comienza o cuando uno está ya pues mayor. Claro, ¿no? El mismo domingo me preguntaba un alumno que tiene 48 años, cinta café, el segundo cue, y me decía, bueno, es que no tengo suficiente flexibilidad en la cadera para tirar la mawashi arriba, ¿no? Y me decía, bueno, tal vez a esta edad ya no vas a ganar flexibilidad, pero sí puedes, este, como mantener la que tienes, ¿no? Pero, mientras, mientras la técnica la mantengas, puedes empezar a construir sobre eso y hacer una técnica que a lo mejor te funcione muy bien y digamos, en un caso hipotético de que tuvieras que patear a alguien, ¿no? Por, por defender lo que quieras, ¿no? Mientras le puedas patear la rodilla vas a estar bien, ¿no? Si puedes practicarlo de dentro de la cintura, va, va a ejercitar tu músculo, tu flexibilidad y todo. Pero lo que a ti te sirve es patear abajo y echarte a correr, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, Entonces, es, es, es algo sobre el que tú, uno mismo puede construir. Por supuesto necesitas la guía de, de tu sensei, del, del director técnico, este, pero sí, sí hay que hacer un carácter personalizado. Yo, yo estoy así a favor de, de eso. Siempre asesorado para que no nos vayamos por, por otro lado que ya no tiene nada que ver, ¿no? Cuando, cuando empezamos ya. Claro, No, no vaya a ser que o pedamos el norte, ¿no? Claro, que hay muchos casos, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo ya lo sé todo y, bueno, entonces ya. A mí por eso me, me, o sea, yo experimento todo el tiempo, pero por eso me encanta tener un maestro al cual sigo, ¿no? Al cual seguir, este, porque ese maestro cada vez que me, me voy muy acá o, o me desbalanceo en, en como, como tengo mi perspectiva en mi práctica diaria, este, él me dice, mira, eh, quizás debieras, ¿verdad? Él nunca me dice, tienes que hacer, me dice, quizás debieras de intentar esto de esta forma. Sí, totalmente. Sí, porque pues uno se empieza, uno se empieza a consentir, uno empieza a repetir vicios, ¿no? Y entonces, eh, retomando un poquito, eh, el KCHA, la organización que se está haciendo a nivel América, y que el sensei, eh, Igor está haciendo en Rusia, y, y que se va a hacer pues ya una organización ya más mundial, este, eh, en base a, a, al tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Este, nosotros pues cuando comenzamos tuvimos la fortuna, tanto usted como este servidor, de entrenar con los maestros, eh, japoneses, que fueron poniéndose mayores, y la gran mayoría pues ya casi todos han desaparecido, este, o han desaparecido, ya han pasado mejor vida, o se han retirado. Este, yo creo verdaderamente que, que ese cúmulo de conocimiento de, de esos maestros, dentro de, de estos instructores, eh, no japoneses, es de suma importancia, o sea, eso es como, como decir que, la experiencia que estas personas no, han tenido, no tiene importancia, si no se la dan, si no prestamos, eh, oreja, y, y vista al mensaje que nos están transmitiendo. Exactamente, y afortunadamente, si dejaron buenas enseñanzas, pues desgraciadamente, la vida, la vida es finita, ¿no? Y la vejez llega porque llega, pero afortunadamente, pues sí, sí hay mucha información, eh, que se ha dejado, de todos estos maestros, que nos dejaron, Okazaki, Canazawa, ¿no? De grandes, de las leyendas, en Oeda, ¿no? Y los otros maestros que siguen, milos, pero pues ya están, muy mayores, retirados, este, incluso con problemas de salud, pues graves, ¿no? Que, pues bueno, entonces nos tocan las generaciones que veníamos detrás, probablemente yo soy segunda generación de japoneses, ¿no? Porque ya mis maestros fueron mexicanos, aunque entrené con mucho japonés, mis maestros directos, eran mexicanos, ¿no? Sí, tengo unos compañeros cuyos maestros eran japoneses, pero, este, nos, pues nos toca precisamente no, no dejar no dejar que se diluya todo este conocimiento, ¿no? Sino apostar por, por mantenerlo y enriquecerlo, ¿no? O sea, creo que eso es, creo que eso es importante, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la intención de esta, de esta organización internacional precisamente es, es eso. Nosotros, ah, que eso te iba a comentar hace rato, nosotros tenemos 20 años practicando KC Hub, este, a, a través de, 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 pero tenemos ya mucho tiempo, sin embargo, previo a eso, ya teníamos, yo, yo voy para los 40 años de práctica de karate, ¿no? En el Sencero Ejero más de 50, entonces, bueno, llevamos 20 años en KC Hub, pero llevamos toda la vida practicando karate. Entonces, lo que queremos es empezar a esparcir ese, esa experiencia, y convivir con compañeros de, de otros lados, ¿no? y no buscamos, y no buscamos, y eso es importante, ya lo comentará Sheehan, pero no buscamos ejercer un control sobre las organizaciones de cada país, no, cada país va a tener su, este, su, su autonomía, es, es una unión, es una forma de entrenar juntos y compartir conocimientos, dista, dista mucho de ser una, una, un mecanismo de control, hacia otras organizaciones, no, no es, no. Una, una de las cosas que yo siempre he pensado, ¿verdad? A nivel personal, y la comparto con usted, como siempre, con mucho cariño, es que controlar no es conocimiento, el conocimiento está ahí para compartirlo, y, y el conocimiento edifica. Por supuesto, ¿no? Y, y debe ser diverso además, ¿no? O sea, está, está, nadie puede centrar, o, no, no lo hablabas, no es centralizar, nadie puede focalizar todo, todo en uno mismo, ¿no? Necesitas, eh, partir, necesitas salir, para esta parte que sea orgánico, bien, viene, dice Germán Novoa, que nos mandamos un saludo, este, que nada es absoluto, todo es relativo, necesitamos compartir, necesitamos, este, hacerlo, ¿no? Y en todos los casos de las personas que dicen, yo tengo la verdad y nadie más tiene la verdad, pues esos, ya, ya ahí detuvieron su crecimiento, y si ellos no crecen, no pueden propiciar el crecimiento de nadie más, en fin, no solo en karate, ellos en todo, no se reanudan. Claro, y que una, una cosa que yo siempre he dicho, en la parte administrativa, tanto en la parte técnica, este, si las organizaciones, se centran, en un solo individuo, cuando ese individuo no esté, ¿qué va a suceder? porque todos tenemos un ciclo de vida, somos, tenemos límites, ¿no? Este, pues la organización se desploma, y desgraciadamente, todo ese cúmulo de esfuerzos, de trabajos, de, 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 de energías que se han puesto dentro de las organizaciones, la organización desaparece, o si no, pues, se, se convierte en una cosa mínima, ¿no? Eh, yo. Y ya ha habido muchos casos, ¿no? De, de organizaciones que se, se separan, bueno, la misma JKA, cuando mueren acá, ya me empiezan ya todos a desbandarse. Así es, así es, y, 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 o sea, y cada, tiene ciertos momentos en que toda organización llega a lo máximo, y entonces de repente vuelve a bajar y vuelve a subir, pero, eh, eso se puede evitar, descentralizando la figura de un, un único líder, este. Sí, definitivamente. Sí se puede tener, yo creo que, por ejemplo, bueno, no es que quiera echar yo ningún tipo de guayabazo comercial, pero bueno, en la organización del Sencer Rogelio, o sea, está el Chihán Rogelio como líder de la organización, pero estamos todos los del Chihán CAI, que somos los instructores avanzados, y, no, no, no hay ninguna decisión que tome Sencer Rogelio, eso, eso lo quiero, este, compartir, no hay ninguna decisión que tome Sencer Rogelio, arbitrariamente, cada vez que hay una decisión para la organización, junto al Chihán CAI, a ver, tengo esta propuesta, ¿quién piensa otra cosa? Ah, yo pienso que tal, que tal, que tal, entonces, bueno, entonces empieza a hacer un consenso hasta que dice, ok, entonces lo que vamos a hacer es esto, todos de acuerdo, todos de acuerdo, vámonos, entonces, eso es importante, porque entonces no hay una persona, no es un emperador, ¿no? Ya no, ya no, no puede tener figuras, ¿no? Ni, durante un tiempo, no sé cómo pasó en Puerto Rico, aquí en México, yo creo que en los 70, 60, 70, los maestros japoneses de karate, eran vistos como si fueran dioses, ¿no? Eso también ya ha cambiado afortunadamente. eso, eso, eso era así, o sea, tú no podías decirle hola, no podías tomarte una foto con ellos porque no te lo permitían, o te regañaban, o te lavan la oreja, ¿no? Este, y, y en realidad, pues, eso no debe ser así, porque eso, eso tiene una grave falla, eh, dentro de, dentro de mi experiencia, por ejemplo, si yo no le permito a un estudiante mío, aprender cómo se hacen las cosas, ¿cómo entonces va a hacerlas cuando yo no esté? Claro, claro. No va a ser posible, va, va, va a ser un, un aprendizaje, eh, muy forzado, y una situación muy mala, o sea, estamos, uno tiene que entender que para que la gente progrese, uno tiene que abrirse, uno tiene que, yo, yo soy medio hippie, maestro, la verdad que sí, a mí me gusta proveerle a la gente, se frisó, maestro, ah, ok, ahí, ok, este, a mí me gusta proveerle a la gente, yo estoy completamente de acuerdo, de acuerdo contigo en ese sentido, y tenemos que compartir, y, te estoy perdiendo, no sé si me escuchas, ahora le escucho, ahora le escucho, mucho mejor, se me fue por un breve momento, sensei, maestro, ¿me escucha? Hola, hola, te estoy perdiendo, ok, vamos con paciencia, vamos a ver si, si vuelvo y retoma la, 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 ok, te perdí un momento, pero creo que ya estamos, va el problema, uh, sí, pero, pero, o sea, eso, eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Yo he pensado, eh, que realmente, pues, uno tiene que proveer, y proveerse, el mayor número, de, de, información, al estudiante, y a uno mismo, sí, 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 ah, dice Alfonso Duarte, que, que nos escuchamos, pero que nos friciamos de repente, saludos Alfonso, saludos a Hugo también, a todos también, gracias, saludos. Tenemos, tenemos, tenemos unas cuantas millas entre medio, así es que ustedes excusen. Pero, este, pero bueno, volviendo, volviendo a lo que estamos platicando, sí, creo que es importante, eso, este, compartir y recibir, no, no de una sola fuente, porque esa sola fuente, claro que tiene su punto de vista, que puede ser muy valioso, ¿no? Pero hay otros, este, que, que te pueden proveer de, de eso y a quienes tú puedes proveer también, ¿no? Han, han pasado los intercambios interesantes, en los seminarios en los que ha venido a impartir, Sensei, este, Tatsuya Naka, he ido a, he ido a tres, y la profesión comparte, incluso fíjate que muchas veces son cosas que son, similares, que no llama igual, pero que son similares a cosas que hacemos en KCHA, y de repente había cosas de las que hablaba, Sensei Naka, que ya habíamos estado trabajando nosotros en el dojo, sin saber que él iba a hablar de eso, y coincidían mucho las ideas, que tenía él, con lo que habíamos comentado, entonces siempre se da como un intercambio importante, y ese intercambio es, es, eh, vital, para que el karate no muera, para que siga siendo orgánico, para que siga creciendo, incluso ahorita que te mencionas, Tatsuya Naka, él está trayendo una idea, ya un poco más revolucionada, de la JK, tan, 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 tan estricta, ¿verdad? Está siendo un poco más flexible, está recibiendo otras cosas, y eso lo está haciendo que crezca, tu karate, ¿no? y a la gente que lo, que lo sigue, ¿no? Que tiene oportunidad de tomar clase con él, además que es un tipo también muy agradable, es un buen tipo, eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, porque bueno, no vamos a decir nombres, pero también hay metros de karate sagrado, ah, jajajaja, 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 hay unos cuantos por ahí, pero, pues, les mandamos muchos saludos, jajajaja, 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 y by the way, queremos mandarle un saludo, y yo sé que de parte suya también, al, al cese Álvaro Ruiz, mi senpai, y al cese Álvaro Ruiz, nuestro queridísimo amigo, eh, al cual le estimamos mucho, claro que sí, y entonces, pues, maestro, eh, hemos visto que usted, ha puesto algunos videos en YouTube, por aquí, por allá, creo que estaba haciendo la kata, eh, Goyushi Hoshó, o Gion, era una de esas dos, ah, dice, en unos videos que puse, estaba haciendo Gion, y en otro Goyushi Hodai, ok, y entonces, pues, quisiera hacerle una pregunta, a usted, eh, los primeros, quizás, dos o tres pasos de la kata, Gion, ok, desde el Kamae, hasta el movimiento de apertura, eh, cuando usted, lo visualiza, lo visualiza, como que se mueven, los codos, o que se juntan los antebrazos. Buena pregunta, lo que visualizo, es la compresión, la compresión del pecho, y entonces, y entonces, junto los, los codos, normalmente, yo pienso juntar los codos, igual lo pienso en Gion Sandman, juntar codos y abrir, juntar codos y abrir, para que el movimiento pueda ser, este, puede ser completo. Ahora, de ese movimiento del Kamae, creo que lo importante es, eso es la compresión del pecho, y la apertura, a lo largo de hacer el Kime. E importante también, la proyección, ese movimiento, que bueno que lo mencionas, es un movimiento que me gusta mucho, porque, cuando, cuando lo practico, o lo trato de explicar, eh, siempre trato de explicar, que la fuerza no va hacia atrás, como el paso se da hacia atrás, es muy común que, que sentimos que la fuerza va hacia atrás, y en realidad, la fuerza es como si te introdujeras en la tierra, hacia abajo. Y ese debería ser, el sentimiento de esa, de esa, de esa, de esa posición en particular. Obviamente, la pierna que retrasa, pues va a, pues a afianzar, esa, esa, esa pirámide que uno forma con la pulsión, ¿no? Pero la intención es un movimiento que se quede en ese lugar, con la compresión del pecho, con la, juntar los codos, y después la apertura con, con el, con el Ushi Uke y el Gerdama. Le preguntamos eso, porque, nos recordamos de eso, porque nos, nos, nos agradó mucho, nos gustó mucho, como usted la trabajó, nos pareció una cata de muy, muy, muy hermosa, de gran nivel. No, muchas gracias, muchas gracias. Es una cata que, me gusta mucho, durante, yo recuerdo que cuando iba a hacer mi examen de Shodan, odiaba, yo la odiaba, porque la hacíamos diario, muchísimas veces, y ya la odiaba, pero, ahorita le he encontrado, pues bastante gusto, ¿no? Incluso, la otra cata, que también subía ahí, a mi Instagram, hizo es Goishikodai, que, que yo te había comentado alguna vez, de que, le encontré, reencontré el gusto a Goishikodai, y hoy es una cata que practico, mucho, ya a lo mejor no hago el Neko Ashi Dachi tan abajo, como tenía 25 años, pero, la vivencia de la cata, me gusta más ahora, me gusta más ahora, todo el karate me gusta más ahora, entiendo un poco más. Usted llegó a ver, por casualidad, a el italiano, haciendo Goishikodai, a Darío Marchini, su, sí, de hecho, ¿lo había en persona? En persona, sí, si lo vi en persona, en el Mundial de México, no, bueno, nada más que yo no sabía quién era, y desgraciadamente, no tengo un recuerdo muy, muy, recuerdo que lo vi, y que me impresionó, pero, este, no, no sabía yo quién era, pero ahora sí, es de mis referentes, más, más fuertes, incluso el movimiento de, de Nagashiu, que con los, con los, con los, con los, ese, me gusta más como lo hace él, porque es el movimiento parecido al de Unzu, es el, es el, el, retrayendo el ataque, en fin, es, es una cosa que me gustó mucho, esa cata me encanta, y por Darío Marchini, una maravilla, qué poderoso, ¿no? Yo no, yo no tuve la, la oportunidad de verlo en persona, me hubiese encantado, es una de esas cosas que, que me falta, me faltaron por lograr, pero, ni modo, así son las cosas, a lo mejor todavía he hecho, bueno, ya está grande Marchini, pero bueno, todavía anda por ahí, si, no, no, sacó unos videos, no sé si los has visto, que no, con un pianista, y, o otro que está haciendo un cai, increíble, increíble, hermosos videos, hermosos, este, y entonces, maestro, una, una de las cosas que el, el KCHA trabaja, mucho, son, eh, la cata URA, y la cata URA GO, y todo ese tipo de catas, que son muy, muy especiales, para el KCHA, si usted pudiera, eh, darnos una breve, eh, reseña, de lo que, eh, significan esos ejercicios, para aquellas personas, que no se manejan, en eso. Claro que sí, bueno, como todos sabemos, pues están las 26 catas de Shotokan, esas son, son las mismitas para todos, nada más que aquí, pues en, en lugar de esas 26, las multiplicamos por dos, porque todas las catas se hacen en URA, es decir, hacia el otro lado, normalmente, las catas, tienen más movimientos de un lado, que del otro, y lo que se hace aquí, es equilibrar, dado que uno podría tener, eh, la misma situación del otro lado, ¿no? Hay catas simétricas, como Tequi, por ejemplo, pero la mayoría no son simétricas, ¿no? Entonces, practicamos todas las catas en URA, o tratamos, ¿no? Porque es un montón de, es un montón de trabajo, este, todas las catas en URA, y luego viene, ah, incluso para la graduación, en los exámenes de Q, le pedimos a, a un niño que vaya a hacer examen, para, por decirte, para cinta naranja, tiene que hacer, Heian Nidan, y Heian Shodan URA, y al que sigue, va a ser Heian Sandan, y Heian Nidan URA, y así, cuando va subiendo el grado, hace la cata del grado anterior, en URA. Y ya avanzado, empezamos a hacer las catas GO, que es, y el mismo camino de la cata, pero digamos que, eh, es difícil de explicar, las manos funcionan igual, nada más que las, si una pierna adelanta, en este caso, retrocede, o sea, es el movimiento invertido de las piernas. Entonces, digamos que Heian Shodan, en lugar de empezar con la pierna izquierda, hacia la izquierda, empieza con la pierna derecha, hacia la derecha, pero el GEDAN BARAY, dirigido hacia la izquierda, ¿no? Uno retrocede, y da el golpe, que es un poquito, la idea, de cómo sería, ese mismo comite, que plantea la cata, pero si uno estuviera, recibiendo, retrocediendo, y atacando, en consecuencia. Y eso se complica, cuando hacemos las catas URA-GO, que es la cata GO, o sea, retrocediendo, pero la cata al revés, ¿no? Entonces, eso sí es una lectura, que es muy difícil, pero lo hemos estado trabajando, y sobre todo, cuando la cata, en la cata hay brincos, o cosas así, se vuelve una locura. Pero lo importante de todo esto, lo importante de todo esto, no solamente es, es aprenderse una secuencia, derecho al revés, lo importante de todo esto, es que todo tiene, todo debe tener una aplicación, práctica, de BUNKAI. Ahora recordemos, que el BUNKAI, dista mucho de ser una coreografía, BUNKAI, el BUNKAI, son situaciones para las que esta mecánica muscular, este tipo de acción, puede ser aplicada, ¿no? Entonces, si uno hace una cata URA-GO, no es solamente la situación de poner el cerebro en una situación muy tensa por estar deduciendo la cata, si no es poder decir, ah, bueno, esto lo vamos a aplicar de esta forma, y tiene estas otras variables, y qué pasa si el que me ataca viene con el pie, o viene con la mano, o viene con el lado derecho, o viene con el lado izquierdo, y yo tengo que ejecutar una defensa de la misma forma que viene en la cata, ¿no? ¿Cómo adecúo ese movimiento para poder ejercer esa aplicación con este movimiento? Para combatir tal ataque con esta mecánica. Se vuelve un poco complicado, pero entonces se vuelve muy interesante, se vuelve muy amplio, y en lugar de 52 catas, tenemos 100, ¿cuántas? No, 200 catas, ¿no? Entonces, mire, aquí, aquí nos comentó, vamos a ver, estoy muy arriba, bueno, han venido varios comentarios, pero, don Germán, ay, ay, no, Colombia, que hace, es muy bueno, que realizan las catas no solo en Omote, para los estudiantes trabajan sin mecanizarlo, ok, pues nada, ahí, ahí, este, comentamos, lo que don Germán Novoa comentó, este, claro, es importante, porque se acostumbra hacer el movimiento de un solo lado, y a la hora que lo hacemos pura, uno tiene que replantear el movimiento, cómo es, para poderlo hacer, y entonces el caso de los brincos, a la hora que hacemos el brinco de Heian Godan, que es una cata básica, no podemos, porque solamente lo hemos hecho con una pierna toda la vida, ¿no? Sí, entonces, de hecho, le, le iba a comentar que vi que cuando estuvimos en el Gashuku, este, eh, fue en el Gashuku, o fue en el, en el, en el Kangeiko, en la actividad, en el Kangeiko, perdonen, cuando estuvimos en el Kangeiko, yo me di cuenta, que, estaban trabajando, por ejemplo, si el movimiento en Heian Shodan, con el Tetsuyuchi, es hacia enfrente, como estaban trabajando en la otra dirección, se, se hacía hacia atrás, lo cual, yo me puse a pensar, y yo digo, wow, esto, esto es total, tiene total razón, o sea, esto definitivamente es lo correcto, y, y, y me hizo muchísimo sentido, este, además de que, no solamente, hace el movimiento hacia enfrente, como lo hace Heian Shodan, sino que el mover la pierna hacia atrás, genera otro tipo de activación muscular, en la dinámica del cuerpo. Exacto, y entonces, le empiezo a encontrar todavía más, y, 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 lo que comentaba, este, Germán, se, se vuelve, uno deja de mecanizarlo, es muy fácil aprenderse una cata, bueno, no es muy fácil aprenderse una cata, al punto que voy, es que es fácil aprenderse una cata, y, entonces, aprendérsela como, como periquito, repetirla mil veces, sin pensar realmente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, y esto también tiene que ver un poco, con lo que te comentaba hace rato, de, de, como hay que cuestionarse, ¿no? Algo que has hecho durante muchos años, ¿qué pasa si lo visualizas de otra forma? Si, si tu atacante viene de otra forma, si viene de, incluso, incluso, de otro ángulo, ¿qué tal que al hacer el primer movimiento de Heya en Shodan, no imagino a mi atacante completamente de mi lado izquierdo, sino lo imagino en diagonal, o qué tal que viene de frente, o qué tal que viene del otro lado, ¿cómo podría yo emplear ese mismo mecánica, con un ataque diferente al que me han planteado siempre, porque la didáctica, así lo, lo planteó, y, y fue bueno para la didáctica, pero, ¿qué pasa si, si no es, el primer movimiento de Heya en Shodan sirve, no solamente para defender, este, una May Gere, sirve para defender Suki, sirve para defender Yodan, incluso, sirve para defender y atacar, o sea, sirve para un montón de cosas, pero si dejamos de cuestionarnos, entonces nuestro karate deja de, de crecer, y entonces, eso, eso sí es triste, entonces el karate va a llegar solamente. Claro, 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 una vez hace muchos años, ¿verdad?, el, el ya fenecido maestro Takashina, Shigeru Takashina, que estaba en Florida, este, nos estaba enseñando Tekki, y entonces dijo, bueno, ahora voy a enseñarles la aplicación, la aplicación, eso se dio muy interesante, entonces cuando enseñó la aplicación, la enseñó totalmente hacia enfrente, no era Kibadashi, nada era Kibadashi, todo era hacia enfrente, este, el Nagashu, ¿qué hace? Era, era, eh, bloqueándole la mano al agresor, y entonces, tú cambiabas las piernas, y entrabas en Senkutsu Dachi, hacia enfrente, en la cara, o sea, eh, karate realmente, por lo que yo he, he experimentado, y, y eso ha creado, como, como conclusiones en mi, conclusiones en mi nivel, ¿no? Este, es una puerta abierta. Claro, claro, y aparte una puerta abierta, cuando cruzas esa puerta, te encuentras que hay otras puertas, ¿no? Sí, que hay que cruzar, sí. Entonces, se vuelve, se vuelve muy, muy rico, o por lo menos, eh, creo que hay compartir esa idea conmigo, de que, cuando haces lo que te apasiona tanto, que te gusta tanto, eh, pues bueno, estudiarlo, es, es, tener la oportunidad de estudiarlo, y a lo mejor ir sacando conclusiones, y ir entendiendo lo que, lo que uno pueda, pues es súper enriquecedor como, no sólo como karateka, como persona, porque entiendes muchas cosas de ti mismo, ¿no? Y si tú las puedes además compartir, y uno tiene la, y si uno tiene la habilidad de, pues de poder, eh, poder expresarlas y compartirlas con gente afín, pues qué mejor, ¿no? Este, es creo que una experiencia grande, afortunadamente he tenido yo la, pues eso, la fortuna, de, de, está rodeado de gente de la que he podido aprender mucho, y que me ha dado la oportunidad, además de, de, de compartirlo, mi experiencia, la extensa o no, solamente mi experiencia, ¿no? Y eso, pues ha enriquecido mucho, esa relación, y mi crecimiento como karateka. Bueno, sensei, entonces, este, ya, ya estamos casi terminando, eh, me falta una pregunta, y un anuncio más. Este, la, la otra pregunta, sería, quizás una pregunta que le hemos hecho anteriormente, ¿qué kata está trabajando el, el chijan Ramón Baturoni actualmente? Fíjate que este, ya, ya te había comentado que, bueno, fíjate, es una, es una respuesta curiosa. Toda, toda la vida, mi kata favorita ha sido un sub, toda la vida. Sin embargo, la hice mucho tiempo, mucho, mucho por entrenar para competencia, incluso para mi examen, de, 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 de cuarto dan, presenté un sub, de repente, como que la deje, le empecé a dar un poquito, voy a, esto que voy a decir, está, está muy mal, le empecé a dar por sentada, empecé a, a dar por sentado que ya, ya la había entendido suficientemente, y las últimas veces que me iba a entrenar, me puse a hacer un sub, pero con, esta parte que te digo, cuestionarme, entonces le he encontrado otras jiribillas, entonces, francamente, últimamente, la kata que más he estado haciendo es un sub, precisamente, pero encontrándole, te digo, esta, esta parte como, de todavía rascarle un poquito más, y me he encontrado con cosas muy padres, y este, y Xochitl, Xochitl, le he estado trabajando también mucho, me gusta mucho, porque este, cuando yo era más joven, ahorita ya, desgraciadamente no, pero era yo muy delgadito, entonces Xochitl me costaba mucho trabajo, porque no, no lograba yo generar, el poder que Xochitl requería, y ahorita, este, me siento más cómodo haciendo Xochitl, me gusta, entonces también estoy practicando bastante, y son las dos katas en las que he estado trabajando, claro que tengo que mencionar, que para trabajar esas dos katas, tengo que trabajar todas las que vienen antes, ¿no? Entonces, para trabajar un sub, tengo que trabajar Kankushó, y tengo que trabajar Kankudá, y tengo que trabajar, o sea, tengo que trabajar una serie de katas, que me van a llevar ahí, entonces el practicar una kata como esas, me implica a mí practicar por lo menos otras cuatro katas antes, de llegar a esa, ¿no? A mí, a mí en lo personal, me encantaba mucho, y yo hacía para competir mucho Xochitl y Kankushó, pero, este, yo, pues, padezco de los tobillos, ¿verdad? Yo me partí una vez el tobillo derecho, en un concierto de rock and roll, y entonces, y entonces, este, esa dolencia del tobillo fue incrementando, incrementando, y ya ninguna kata que yo tenga que brincar por detrás de la espalda, yo puedo hacerla, o sea, yo puedo hacer la kata, pero no el brinco, porque el caer, y, mire, cada vez que hacía Kankushó, eso era como que, ay, qué rico, y entonces, un día no cae bien, y el qué rico se convirtió, ay, qué dolor. No, 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 no hay que jugarle a estas alturas de la vida, ya, este, ya no, no hay que demostrar nada, ¿no? Afortunadamente, hay que cambiar, pero, hay que cambiar, y entonces, hay que, hay que, hay que ir escogiendo lo que, lo que se puede, Desgraciadamente, pues, sí, los brincos eventualmente empiezan a, a cobrar, a cobrar, a cobrar peaje, sí, a cobrar factura, y, y, y todo el mundo le pasa lo mismo, todo el mundo que yo conozco que hace mucho brinco, espalda, rodillas, cadera, entonces, pues, nada, yo me, yo me he dedicado a hacer todo lo que sea de tierra. Y está excelente, aparte, es un poquito de lo que hablamos, ¿no? A lo mejor, entonces, este, ya el karate que, que, que tú haces en esta etapa de tu vida, bueno, es, es ese, ¿no? Y puede ser tan poderoso como, a lo mejor, y incluso brincar es una parte más atlética, ¿no? Porque, en realidad, es un poco conveniente brincar si estás en un comité, Pero, este, pero bueno, es una parte atlética buena para desarrollar. Pero sí es importante esa parte, por ejemplo, para hacer el brinco de, de Unzu, que afortunadamente todavía lo hago, pero primero empiezo por, la Mikazuki Gedi de Heian Godan, y empiezo por, este, y empiezo por el brinco de Heian Godan, de ahí me paso al brinco de Empi, y me paso a Basaida, y también a Mikazuki, o sea, empiezo de las cartas anteriores para ir construyendo y entendiendo lo que al final, pues, es el brinco de Unzu, ¿no? Que no es solamente ese que, perdóname, pero el que hace en el WKF, que hacen como un chample con, con el, con la patita, y nada más dan media vuelta, y le dicen, no me gusta, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, entonces, lo pido hacer desde la Mikazuki de Heian Godan, y voy construyendo hasta llegar a Unzu, y entonces ya me cuento ser mi brinco, Pero sí. En Unzu, yo he visto, en Unzu personalmente, yo he visto más de cinco tipos diferentes de brinco, y el que, el que, realmente, yo tengo que decirlo, voló mi experiencia, y yo hice, eso no es posible. Fue, una persona, que no voy a mencionar, que no lo hacía así, lo hacía, así, mientras iba cayendo, y, 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 estructuras cambian, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, maestro, entonces, nuevamente tenemos el anuncio de que este día viernes vamos a tenerlo usted en karate, vamos a tener el extremo placer de volverlo a tener usted en karatekas tradicionales al shihan Ramón Baturoni, sexto dan caseja. La hora va a ser a las siete y media hora mexicana y ocho y media hora de Puerto Rico. De hecho, terminando esta entrevista, voy a postear. Ah, perfecto, y nos veremos el viernes. También vas a entrevistar a Shihán Rogelio, eso va a ser el santo, ¿no? Eso va a ser, la entrevista con Shihán Rogelio, eso es el 24, eso es este jueves, este jueves. Por supuesto, tengo que contactarlo para recordárselo y finalizarlo, ¿no? Este, pero está tentativamente para este día jueves 24. Este, vamos a tener el infinito placer de tener al Shihán Rogelio Flores Aguilera aquí en karatekas tradicionales, hablándonos de sus proyectos. Bueno, Shihán, caramba, un placer nuevamente en verle, en dialogar con usted y ver cómo seguimos con los proyectos y como siempre, gracias por tanto que usted hace por el karate a nivel mundial, porque ha hecho muchísimo. No, hombre, yo te agradezco muchísimo la plática, como siempre es un placer, se me va, perdonen a Brutus, perdonen a Brutus, este, se me va volando el tiempo, siempre es un placer poder placer contigo y con, y con todo, y con las, los proyectos de karatekas tradicionales, ahorita voy a matar a ese perro, pero eso ya, pero no, muchísimas gracias por la plática, Yarin, siempre es un gusto y el viernes estamos para la clase, ojalá y se integre la mayor cantidad de gente posible y que la pasemos bien y nos viertamos como debe de ser. Estamos, estamos, este, más que, más que, seguros de que va a ser así, este, siempre las clases del Shihán Ramón Baturani son otra cosa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Os, cuídense mucho, te mando un abrazo, ok, y nos estamos viendo este viernes. Claro que sí. Gracias, gracias. Nos vemos. Os, gracias a todos por la sintonía. bye bye. Hasta luego.